El señor diputado Lucas Incico Tiene la palabra el señor diputado Lucas Incico. Gracias, Presidente. Hemos transcurrido más de dos meses de un debate intenso, pero que lo hemos dado con la seriedad, con la profundidad y con la responsabilidad que un tema de esta naturaleza amerita. Nos propusimos escuchar a todas las voces, y lo hemos hecho con amplitud y con tolerancia para tratar de recabar la mayor cantidad de información que nos permita abordar y resolver de la mejor manera una cuestión tan compleja. Legalizar el aborto voluntario, porque en definitiva de eso trata el dictamen de mayoría y no solamente despenalizarlo, es una cuestión multidimensional, en la cual confluyen distintos aspectos, aspectos jurídicos, biológicos, sanitarios, culturales y bioéticos, entre otros. Y ello habilita miradas distintas, enfoques diferentes. Durante todas las ponencias que escuchamos en las semanas pasadas, todas enriquecedoras e interesantes, a veces es como que perdemos el foco, perdemos la óptica de qué es lo que verdaderamente tenemos que tratar y decidir en este ámbito. ¿Qué tenemos que tratar en este Congreso de la Nación? Y que tiene que ver con la posibilidad de habilitar legalmente en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo. Y si vamos a dar ese debate de buena fe, hay dos cuestiones liminares que no podemos obviar y que son neurálgicas y que son el punto central de todo esto. La primera es a partir de cuándo hay vida. Y la segunda, a partir de cuándo existe una persona, un sujeto de derecho. La primera cuestión solo puede ser respondida desde la ciencia, que hoy nos dice de manera indudable, incontrastable, que desde la fecundación existe una vida. Un individuo, una vida diferente a la de la madre, con su propia carga genética y su propia secuencia de ADN. Y después viene el ordenamiento legal a reconocer que en esa vida, en esa vida en gestación, en ese sujeto por nacer, hay una persona humana. Y el Estado le debe reconocimiento y protección a sus derechos. Es lo que dice el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que ha sido reformado hace pocos años, pero que mantiene este viejo principio del Código de Vélez. Y en el mismo sentido, el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, nos habla de la protección de la persona por nacer. Y los distintos tratados internacionales que tienen rango y jerarquía constitucional para nosotros, van en el mismo sentido, con la misma tónica. Por ejemplo, el tratado sobre la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido receptado en nuestro país por la ley 23.849, y que establece una declaración interpretativa que tiene los efectos jurídicos de una reserva, dice que para nuestro país el niño existe desde la concepción y hasta los 18 años. En el mismo sentido, el preámbulo de esta convención, o el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, en este marco normativo que hoy está vigente en la Argentina, yo creo que es legalmente imposible sostener la existencia de un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como se pretende. Y los legisladores, Presidente, tenemos que ser muy cuidadosos de no legislar contra dicho plexo normativo, y tenemos que velar permanentemente por el cumplimiento de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de igual jerarquía. No debemos perder de vista, Presidente, que lo que está verdaderamente en juego son las dos vidas, la de la mujer y la de la persona por nacer, y ambas merecen respeto y protección legal efectiva por parte del Estado. Presidente, yo creo que el aborto es un atajo, es una solución simplista que termina eliminando una vida y puede dejar serias consecuencias en la otra. Advertimos que en estos casos se produce una tensión, una tensión entre el derecho a la autodeterminación de la mujer y el derecho a la vida de una persona por nacer. Y en esa tensión el Estado, la ley, debe ponerse del lado del derecho a la vida, porque es el derecho superior, porque es el primero de los derechos, porque es el sustrato sobre el cual después se asientan todos los otros derechos. Y además, porque debe estar el Estado y la ley del lado del sujeto más débil, que en este caso es la persona por nacer. Y si quedan dudas, debe aplicarse el principio pro persona o pro homine, que es un imperativo de nuestro sistema internacional de derechos humanos, que establece que en caso de duda debe estarse siempre por la mayor amplitud de derechos en favor de las personas. Entonces, entiendo que es el Estado quien debe intervenir activamente para evitar que se llegue a situaciones de abortos, y debe hacerlo con campañas de información, con educación sexual integral, generando políticas públicas activas en orden a la salud reproductiva, mejorando y agilizando los regímenes de adopción, y conteniendo y acompañando a las mujeres que llevan adelante embarazos no deseados. Hay proyectos que ya están presentados, Presidente. Yo pido que le demos pronto tratamiento a esto. Yo estoy convencido de que ese es el gran desafío, la elaboración y la implementación de políticas públicas efectivas que garanticen los derechos de las madres y de los niños por nacer. Y los legisladores debemos abocarnos a la elaboración de leyes que lo hagan posible. Para empezar, debemos buscar los puntos que tenemos en común en lo que estamos de acuerdo, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que haya menos abortos. Y quizás este sea un buen punto de partida para enfocarnos y trabajar para lograrlo. Empezando por la promoción de medidas de acción positiva a favor de la madre y del niño por parte de este Congreso y evitando el desamparo de ambos. Mucho se habló también, Presidente, acerca de la justicia o la pertinencia de una sanción penal privativa de la libertad para la madre que aborta. Quizás en los tiempos que corren eso deba ser revisado, quizás sea un exceso hoy, pero atentámoslo, veámoslo, debatámoslo y que este Congreso diga en todo caso cuál es la sanción que puede llegar a corresponder, porque por lo que digo, el aborto no deja de ser un acto disvalioso que merece un reproche legal. Para concluir, Presidente, se ha dicho mucho que es un tema de salud pública. Y sí, es un tema de salud pública, pero nos equivocamos si circunscribimos este debate y esta cuestión tan compleja solamente a una cuestión sanitaria. Es mucho más que una cuestión sanitaria. Acá están en juego valores, principios jurídicos y en definitiva la dignidad de la persona humana. Presidente, y ahora sí termino. A los que decimos que hay que legislar a favor de las dos vidas en estos últimos días nos han acusado de que es un argumento sensiblero, un eslogan vacío de contenido. Yo a eso los invito, si no nos quieren escuchar a nosotros, que escuchen a las academias, que escuchen a la Academia Nacional de Medicina, que escuchen a la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales, que escuchen a la Academia Nacional de Ciencias Políticas, y que después nos digan de qué lado están los argumentos científicos y racionales y de qué lado están los eslogans y los argumentos sentimentales. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado. Gracias.